La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, estamos preparándonos a la fiesta de la Virgen del Carmen. Para cada uno de nosotros es una fiesta muy especial y muy bonita porque desde niños recordamos a la Virgen bajo esta advocación, Nuestra Señora del Carmen. Nos estamos preparando con la novena y ya dentro de dos días celebraremos su fiesta. Pero hoy, domingo, también el evangelio nos invita a vivir esta realidad de la Virgen, su disponibilidad, su servicio. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Llamó a los doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino sino solamente un bastón. No debían llevar pan, ni provisiones, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que cambien de lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volvieran a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos, ungiéndolos con acero. Palabra del Señor. ¿Qué pasaje tan bonito el que se nos presenta hoy en la lectura de San Marcos? En primer lugar aparece esa actitud misionera de Jesús. Dice el evangelista, recorría las aldeas. Esa fue una actitud permanente de Jesús. Ser misionero. Ir enseñando con su palabra, con su vida, las realidades del reino de Dios. Pero en segundo lugar aparece como Jesús, que era el gran misionero, participó de esa acción misionera a sus discípulos y los envió de dos en dos. También para que ellos anunciaran el evangelio. Y es muy interesante que les da una recomendación. Lo primero que les dice, no lleven nada para el camino. Es decir, sean ligeros de equipaje. No vayan sino con la palabra de Dios. ¿Cómo nos sirve a nosotros esta enseñanza? A veces cuando nos vamos de misión, llevamos cantidades de cosas y no llevamos la palabra, que es lo importante. Lo importante es ser transmisores de la palabra. Pero además también de no llevar nada para el camino, les recomienda el Señor quedarse en las casas. Es decir, tener la actitud de acompañar, la actitud de escuchar, la actitud de estar junto a nosotros. Eso sí, les advierte, si en alguna parte no los reciben, tranquilos. No se preocupen, sacúdense los pies en señal también de menosprecio y sigan adelante. De tal manera que hoy el evangelio nos está invitando a cada uno de nosotros a ser misioneros, por el hecho de ser bautizados. Cada uno estamos llamados a ser misioneros, a anunciar con nuestra palabra, pero sobre todo con nuestra vida, que Jesús está vivo y que nosotros queremos ser una transparencia de Jesús. Que el Señor nos dé esa fuerza y esa gracia para ser discípulos misioneros al estilo de Jesús. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos. Feliz Domingo para todos. Gracias.